No quiero que yo comí yo no se me ocurri, se me ocurriendo. Esto que yo por vez de yo tengo, madre, me contiene más. Esto no tiene más para romper la noche con mis hijos. Ay, padre, pero es que yo, las rosas que yo tengo, señor, es el único que me cuida, señor, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El juez de juicio, recuerden que ella determina una fecha por cumplir como un requisito, pero el juez de juicio es quien va a determinar conforme a su agenda el juicio. Recordemos que en esta audiencia no se estaba determinando la culpabilidad o la inocencia, sino que únicamente estaban presentando las pruebas que consideran ellos, entre comillas, que no se han hecho en contra de ellos. Y recibió orden del fiscal, ella no deliberó, no deliberó.